Hola, ¿qué tal amigos? Saludo especial, gracias por estar con nosotros. Vamos a darle un vistazo a las noticias más importantes en las últimas horas entre Rusia y Ucrania. Una nueva advertencia le ha lanzado en las últimas horas Rusia al Occidente Colectivo a través de la portavoz de Asuntos Exteriores de la Federación. Les hablo de María Zajarova. Le lanza la amenaza la portavoz a la OTAN que lo considera como si estuviera involucrado directamente los ataques que se realiza por parte del ejército de Kip en el Oblast de Kurz. Zajarova ha sido una de las portavoces principales del Kremlin que habla diplomáticamente, pero habla fuerte. Y esta advertencia va directo al oído del señor Jensen Stoltenberg, que es el general y quien es el secretario del organismo militar, y también al oído de Joe Biden. Ojo, en las últimas horas se debate en Estados Unidos sobre la entrega de armas de largo alcance para Ucrania luego del pedido que hiciera Volodymyr Zelensky posterior al ataque de las fuerzas rusas a la ciudad de Polstava. Ustedes, como saben, hace pocas horas, el día 3 de septiembre, las fuerzas rusas lanzaron un ataque a una institución educativa, según Zelensky, pero la inteligencia rusa dice que allí, en esta ciudad, ese sitio donde fueron a dar los Iskander se utilizaba como centro de entrenamiento para militares ucranianos y también militares extranjeros que se estaban preparando con el fin de atacar territorio ruso. Pues bien, si se da este panorama, escuchen bien, ¿cuál será la respuesta? El panorama es de que le lleguen las armas de largo alcance a Zelensky y que pueda atacar territorio ruso en su profundidad. Si se da este panorama, escuchen, ¿cuál será la respuesta de Rusia ante esta situación que podría cambiar el entorno de la guerra y llevar el conflicto a una nueva escalada? Pero ya no solo con Ucrania, sino que esto podría involucrar directamente a la OTAN, directamente con la Federación. Los países de la OTAN recibirán una respuesta inmediata y extremadamente dolorosa. En caso de nuevos atentados terroristas del régimen de Kiev, es lo que está diciendo la portavoz, María Zajarova, refiriéndose a, si se producen con armas de largo alcance, ataques a territorio ruso, ya que los miembros de la Alianza Atlántica, según ella, señala, están directamente implicados en el conflicto y siguen incitando la agresión ucraniana, advirtió este miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajarova. Cito las siguientes palabras de la funcionaria del Kremlin. El occidente colectivo es literalmente el principal cliente e instigador de la agresión militar del régimen de Kiev y demuestra cada vez más, franca y descaradamente, su implicación directa como parte interesada, declaró la funcionaria durante una sesión informativa en el Foro Económico Oriental que tiene lugar en la ciudad de Vladivostok, en el lejano oriente ruso, en donde a esta hora se están llevando a cabo reuniones del presidente con la gente del Foro Económico Ruso. También recordó que, si bien inicialmente las autoridades de las naciones occidentales sostenían que su principal objetivo era apoyar a Kiev en su camino hacia la democracia, ahora sus llamamientos se han vuelto tan descarados, según Zajarova, que esto sí representa una amenaza directa para Rusia. Según la portavoz, en aras de bonificaciones políticas a corto plazo, favores y dádivas, muchos de los delitos políticos de la Unión Europea están perdiendo el sentido de la realidad y no piensan en absoluto en los riesgos de una nueva y peligrosa escalada de conflicto, ni siquiera en el contexto de sus propios intereses. En particular, la vocera de la Cancillería de Rusia recordó que el alto representante de la Unión Europea, estamos hablando de Josep Borril, elogió recientemente a Kiev por la audacia estratégica demostrada en la incursión de Kurz, además de instar a cancelar todas las restricciones al uso de armas europeas por parte de las tropas ucranianas para sus ataques en territorio ruso. También criticó las declaraciones del secretario de la OTAN, Jensen Stoltenberg, que dio luz verde a dicha operación y justificó con el derecho a la autodefensa de Ucrania, que no termina en la frontera por alguna razón. Stoltenberg no habla del derecho a la autodefensa de la población del Donbass y ahora de otras regiones sujetas a ataques terroristas por parte de los neonazis de Kiev, dijo la portavoz. Además, calificó las maniobras a gran escala de la OTAN en Finlandia como parte de una guerra híbrida contra Rusia y recordó que Moscú advierte en repetidas ocasiones sobre los riesgos de nuevas amenazas para la seguridad de Rusia, la navegación y las actividades económicas en el extremo norte de Rusia. Esto es lo que está diciendo Zaharová, sacando conclusiones oportunas respecto a la respuesta que van a dar inmediatamente se produzcan nuevos ataques. Dice Zaharová que están siguiendo lo que está ocurriendo, evaluando los riesgos potenciales. Nuestros militares están sacando las conclusiones oportunas. Una vez más nos gustaría advertir, ojo a la advertencia, a la amenaza que está haciendo Rusia. Una vez más nos gustaría advertir a estos políticos irresponsables de la Unión Europea, habla de la OTAN y del extranjero. En caso de que KIF adopte medidas agresivas correspondientes, la respuesta de Rusia será inmediata, como creo que ya han podido comprobar en los últimos días, y extremadamente dolorosa concluyó refiriéndose a los últimos acontecimientos en Portava y allí en Kharkov. Dejaron en Rusia la palabra de estudiar la respuesta. Ahora su declaración contundente se refiere a lo que sucedió en Portava, donde el ejército de Rusia, pues como le decimos, asestó este duro golpe contra las estructuras del ejército ucraniano, y en donde se habla que allí funcionaba el Centro de Comando de Entrenamiento Militar Ucraniano y Extranjero, que al principio, y ya vamos a hablar de esto, hablaban de unos 50 bajas y entre 200 heridos, pero la inteligencia rusa en los últimos reportes ha dado a conocer que posiblemente esto puede pasar de más de 700 unidades militares que allí hubieran sucumbido ante los tres Iskander presuntos que cayeron allí en esta institución educativa o este Comando de Entrenamiento Militar Extranjero, en donde allí habían asesores probablemente de la OTAN, de Polonia, y también se habla de Suecia, que estaban participando de las instrucciones para los militares ucranianos. En las últimas horas se está reportando Sputnik, que al menos tres personas perdieron la vida y cinco resultaron heridas en un ataque ucraniano contra un mercado en la ciudad de Donetsk, capital de la República homónima, comunicó el líder de la región, Denis Puchilin, en el distrito de Kirovski de Donetsk, como resultado de un ataque enemigo, la artillería de 155 milímetros al mercado de Sokol. Allí quedaron sin vida dos hombres y una mujer, informó preliminarmente el funcionario. Otras cinco personas sufrieron lesiones, publicó Puchilin en su canal de Telegram. Agregó que en el distrito de Abakmova, situado en el oeste de Donetsk, Una joven resultó herida después de que un dron ucraniano arrojara un artefacto explosivo. Las tropas ucranianas ya bombardearon el mercado de Sokol en el pasado enero, dejando sin vida 27 civiles y dejando heridos a otros 25, incluyendo dos adolescentes. El Centro de Control y Coordinación de la República destaca que durante la última jornada, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo 23 ataques contra la región, lanzando 73 proyectiles. Vamos a avanzar con más información. El Ministerio de la Defensa de Rusia proporcionó este miércoles los detalles del ataque que las Fuerzas Armadas Rusas realizaron la jornada anterior contra un centro de formación y entrenamiento de las tropas ucranianas ubicado en la ciudad de Poltava, en la región de Saporosh. La cartera de la defensa indicó que en la instalación, y estos son detalles especiales que ya viene entregando el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas, bajo el adiestramiento de instructores extranjeros, se realizaba la formación de especialistas en comunicaciones y guerra electrónica de todas las agrupaciones y unidades militares de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Hay que tener en cuenta que Zelensky no dice que este es un centro de comando de entrenamiento militar extranjero, sino que hacía referencia a una institución educativa. Dice el Ministerio de la Defensa de Rusia que aquí habían operadores de vehículos aéreos no tripulados que participaban en ataques contra objetivos civiles en territorio de la Federación de Rusia y que posiblemente allí estaban en una reunión y se filtró el dato a la artillería rusa y enviaron los Iskander, aparentemente, desde la ciudad de Bélgoro. Previamente se había reportado que un centro de entrenamiento militar en Poltava se había convertido en objetivo de un ataque con misiles. Se dio a conocer que unos mercenarios extranjeros fueron eliminados en el ataque. De acuerdo con los datos difundidos, se trata del Instituto Militar de Comunicación de Poltava, que se enfocó en la formación de personal en los ámbitos de radares y de guerra electrónica. Es decir, allí había personal importante en el sector de las comunicaciones para el ejército ucraniano apoyado e instruido por militares de la OTAN. Según Sputnik, el Ministerio de la Defensa de Rusia anunció este ataque contra el centro de entrenamiento militar en la ciudad ucraniana de Poltava en el que instructores extranjeros entrenaban a las tropas de ese país. La entidad agrega que en el mencionado recinto se llevaba a cabo el adiestramiento de operadores ucranianos que participaban en los ataques a las instalaciones civiles en Rusia. Por su parte, el ejército ucraniano admitió que decenas de efectivos han perecido y cientos de heridos por el ataque ruso con misiles de alta precisión. El periódico de New York Times aseguró que la operación ha demoralizado bastante fuerte a Ucrania con el reflejo de sus tropas en dones como telón de fondo. Oiga, de otro lado, hay una remodelación, o mejor dicho, se vienen destituciones en el gabinete de Volodymyr Zelensky. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva, podría ser destituido por Zelensky, reportó este martes el periódico local Ukrainskaya Prada. De acuerdo con fuentes del gabinete de Zelensky citadas por el medio, el posible reemplazo para ocupar el puesto aún está por determinarse, pero como sustituto más probable figura el vicejefe de Ministerio de Asuntos Exteriores, Andrei Ziviga. De ese modo, Kuleva podría unirse a cuatro de sus colegas que fueron ya destituidos de sus cargos este martes. Se trata de la viceprimera ministra de Integración Europea, Olga Estefanisha, que abandona el barco, el ministro de Industrias Estratégicas, Alexander Kamishin, el ministro de Justicia, Denis Maljuska, y el ministro de Protección del Medio Ambiente, Ruslan Strelitz. Las fuentes agregaron que KIF está preparando actualmente más destituciones. Precisan que el primer ministro del país eslavo, Denis Migal, conservaría su puesto. Por otra parte, Gorachenko, diputado de la Rada Suprema del Parlamento de Ucrania, se pronunció acerca de la purga ministerial que está teniendo en su país. El medio ucraniano Estrana reportó que Zelensky no estaba satisfecho con el trabajo de Kuleva y que consideraba la oportunidad de sustituirlo. Hay muchas preguntas a Kuleva, en particular una gran cantidad de reclamaciones sobre los candidatos a embajadores postulados por la Cancillería. La oficina presidencial en general no está satisfecha con los servicios diplomáticos, señalaron las fuentes. Estrana sostuvo que inicialmente estaba previsto designar a Kuleva para el cargo de embajador en el Reino Unido, pero luego se eligió a ese puesto al general Varelyasaludny, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Escuchen bien, cuando estoy grabando este video a través de la CNN, estamos mirando esta información. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva, ha presentado su renuncia este martes antes de que se produzca una importante remodelación del gabinete. Zelensky aún no ha dado explicaciones sobre la reforma, pero dijo en su discurso nocturno del martes que el próximo otoño será extremadamente importante para Ucrania y que, por tanto, nuestras instituciones deben de estar preparadas para que Ucrania logre los resultados que necesitamos. Se espera que Kuleva y otras personas que presentaron su renuncia sean nombradas para desempeñar otras funciones en el gobierno de Zelensky. La remodelación se produce en un momento muy difícil para Ucrania, en donde sus tropas están sometidas a una presión cada vez mayor en los frentes orientales, especialmente en turno a la ciudad estratégica de Pocrops, que está a punto de caer a manos rusas. Parece probable que Zelensky quiera contar con su nuevo equipo para su viaje a Estados Unidos a finales de este mes, donde se espera que asista a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se reúna con el presidente estadounidense. En su discurso nocturno este martes dijo que el próximo otoño extremadamente será importante para Ucrania y que, por tanto, nuestras instituciones estén preparadas para que Ucrania consiga todos los resultados que necesitamos. El presidente ruso Vladimir Putin se reúne con el vicepresidente chino Han Shen en el marco del Foro Económico Oriental que tiene lugar en la ciudad de Vladivostok, en la región lejana del oriente del país. En el inicio de la reunión Putin recordó que en octubre se cumple el 75 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y China, señalando que se trata de algo muy importante que ha tenido un impacto muy serio en las relaciones bilaterales, así como en la formación de China moderna y en la construcción de relaciones interestatales, refiriéndose a que Rusia espera que la presencia del presidente chino Xi Jinping en la cumbre de los BRICS, que se celebrará en la ciudad de Rusia de Kazan en octubre, Putin también propuso mantener una reunión bilateral de trabajo entre ambos durante dicho evento, sobre ello que, gracias a los esfuerzos conjuntos, las relaciones entre estos dos países han llegado a un nivel tan alto que no tiene precedentes. Espero que durante la reunión de hoy en el Foro Económico Oriental también podamos buscar y encontrar nuevas áreas para fomentar aún nuestra cooperación, añadió por su parte, subrayó que bajo la dirección estratégica de Putin y Xi Jinping, las relaciones ruso-chinas, la Asociación Integral y Cooperación Estratégica continúa desarrollándose en una trayectoria ascendente. Según sus palabras, China está dispuesta a trabajar con los socios rusos para cumplir plenamente y fielmente a los importantes acuerdos alcanzados durante las reuniones entre Putin y Xi Jinping de este año y promover la continua elevación de la cooperación entre ambos países. Aunque ahora nos enfrentamos a diversos retos y riesgos bajo la dirección estratégica de nuestros líderes, la cooperación entre ambos países en toda la dirección avanza firmemente, especialmente en el ámbito comercial y económico, afirmó el vicepresidente chino, señalando que el comercio bilateral ya ha alcanzado los 200 mil millones de dólares. Putin también subrayó que el lejano oriente ruso se está desarrollando no solamente en términos económicos e industriales, sino que también en ámbitos cultural, humanitario. En particular, se está abriendo sucursales, importantes museos y teatros rusos, así como las salas de conciertos. Por su parte, respondió que apoya plenamente el desarrollo de la cooperación cultural y humanitaria entre ambos países. Ha llegado al foro por invitación del gobierno ruso. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, comunicó este martes que Pekín espera profundizar la cooperación entre el noreste de China y el lejano oriente ruso para avanzar conjuntamente en el desarrollo de la región en esta visita. El foro se inauguró este martes. Acogerá a más de 6 mil invitados de 76 países que participarán en diferentes eventos, algunos de ellos en el marco del BRICS. La agenda prevé la firma de documentos y varios eventos para fortalecer la cooperación entre países en el ámbito como las inversiones, el comercio, la licencia y la cultura. Durante el foro se celebrarán diálogos empresariales entre Rusia, la India, China, Mongolia y la ASEAN. Dejamos por ahora la información en este video informativo. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Los invitamos a dejarnos un comentario de manera respetuosa en la cajita de respuestas. Dios los bendiga y seguiremos informando en el próximo contenido.